Parece que podemos restablecer la comunicación con Juan Carlos Bermejo. Señor Bermejo, muy buenas noches. Buenas noches desde Milán. Bueno, parece que hemos recuperado esa comunicación. Da la impresión de que las aguas bajan revueltas en Andalucía. ¿Cree usted que puede ser inevitable un adelanto electoral? Bueno, yo creo que eso es lo que está en el plan del Partido Popular, en este caso. Porque yo creo que lo que se está produciendo es una especie de coartada con una serie de noticias que se están filtrando de la parte, digamos, del caballo de Troya de Ciudadanos, en este caso, del señor Herbías y del señor Egea. Y bueno, creo que vamos a ir presenciando una serie de golfadas que se han ido produciendo en mi partido y que se van a ir filtrando y que van a ser, al fin y al cabo, la coartada para que Moreno Bonilla pues diga, es que no me ha quedado más remedio que convocar elecciones. Yo creo que eso es un poco lo que está ocurriendo, ¿no, Javier? Se está publicando hoy que podría estarse produciendo un pacto secreto entre Ciudadanos y PSOE similar al que ocurrió en Murcia. ¿Qué pasa? ¿Que en el partido de Inés Arremadas no han aprendido nada de Murcia y no se dan cuenta que este tipo de maniobras en ocasiones acaban estallándoles a ellos en la cara? Yo, honestamente... Vaya, parece que perdemos nuevamente esa comunicación. Desde Milán no está resultando fácil. Quizá no es adecuada la red con la que cuenta nuestro... ...de comunicar con Milán. A ver si ahora el señor Bermejo puede mantener esa comunicación. Juan Carlos, ¿nos escucha? Hola, buenas noches y perdón a todos los espectadores. Nada, vamos a tratar... Como le estaba diciendo antes, da la impresión de que en su partido no han aprendido nada del error que convirtieron en Murcia y el zapatazo que se pegaron en Madrid. ¿No corren el riesgo de que les vuelva a estallar en la cara una maniobra de estas en Andalucía? Yo, honestamente, creo que esa maniobra no es así. De hecho, Juan Marín lo que está deseando es que Moreno Bonilla le introduzca en sus listas. Creo que ha sido invitado incluso al Congreso de este fin de semana. Al menos eso es lo que él ha dicho. Al fin y al cabo, insisto, el PP tiene a Ciudadanos en el punto de mira. Ellos siempre han considerado que nosotros les hemos quitado el espacio electoral. Luego, están muy dolidos por lo que hicimos en Madrid, porque fuimos muy desleales con Ayuso y también con lo de Murcia, y no hay vuelta atrás. Dentro de la Secretaría General del PP, tienen ya decidido aniquilar, y hablo con esta palabra, aniquilar a Ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que esa información de un posible pacto con el PSOE en Andalucía, yo creo que no es correcta. ¿Y en qué situación dejan al señor Marín esas declaraciones de que en año electoral no es conveniente aprobar presupuestos que ayer reveló la cadena serie que tuvimos ocasión de comentar? Bueno, lo deja en lo que es. Una persona que no es digna del cargo que está utilizando. Y, de hecho, hoy también han publicado los medios que utilizó 90.000 euros de dinero público para comprarse un coche para su uso personal y un chofer. Realmente, lo de Juan Marín es vergonzoso. Y yo creo que lo mejor que podía hacer es dimitir, irse a su casa y cuanto antes Ciudadanos nombrara un nuevo candidato o candidata para las inminentes elecciones que habrá en Andalucía, con toda seguridad, porque Vox no va a aprobar los presupuestos. ¿Y a qué cree usted que obedece esa postura de Vox de no querer apoyar estos presupuestos? Bueno, yo creo que también es un interés electoral. Ellos lo que quieren es sustituir a Ciudadanos en el gobierno de Andalucía. No le encuentro otra explicación. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Le agradecemos mucho el esfuerzo que ha hecho para comunicar con nosotros desde Milán. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Un abrazo. Un saludo. Hasta luego. Perdona.